Es un combate profesional que tenemos pactado a seis asaltos, va a ser Dalí Sánchez, que es un aspirante al futuro de España, y lo va a realizar contra un representante rumano, extranjero, que ha dispuesto a venir desde allá afuera a amalgarle la noche a nuestro boxeador español. Y también hay boxeadores de Segovia, hablamos un poquito de ello. Sí, bueno, la mayoría de los que van a perder hoy aquí, como dijo yo, bajo mi club, el cruce de Bogosil, y bueno, en varias categorías, en categoría joven, en categoría junior, y luego en categoría élite en varios pasos. Sí, es una pena porque la verdad tenía una pelea cerrada ya con una chavalita que había peleado una vez en la Vitoria, y desafortunadamente ayer nos llamó la chavala que tenía una gastroenteritis y no podía venir, entonces lo que hemos, automáticamente nos pusimos a buscar rivales por todos los sitios ya a nivel nacional, porque es muy complicado, chicas, y más que una señora Riva Tomlana. Y bueno, hemos encontrado una chavalita que viene del cruce 13 de Villalba, y desgraciadamente, pues mira, nos han llamado hasta mañana, y como tenemos este tiempo tan infortunio, pues estaba con fiebre, y por un diagnóstico médico, pues no la tengo. Y la salud es lo primero, aparte que se tienen que preparar los mundiales, que son dentro de poco, y es más importante que esto, entonces pues tienen que descansar. No, al final no pereo, se me avisó ayer a última hora, casi a la dulce de la noche, mi rival creo que estaba con gastroenteritis o algo así, y hoy a primera hora de la mañana, así que es verdad que nos habían hecho un pequeño favor, una chica de Villalba, venir a hacer un guanteo amistoso, pero entre que yo estoy un poco fastidiada, dentro de dos días me voy al mundial, no quiero arriesgar, y que realmente, de cara a los espectadores me parece un poco mal, ya que pagan su entrada y quieren ver un espectáculo, de hacer un guanteo amistoso. Entonces hemos decidido no pelear, y pediremos pérdola al público, no es culpa mía, Dios hubiese sido una pelea que estaba pactada, hubiese subido estando mal, así que no puedo hacer más. Pues nos vamos el lunes para Kazajistán, y sí, a ver si logro una medalla, creo que entramos los cuatro primeros del mundial, es clasificatorio para las Olimpiadas, y ojalá pueda cumplir mi sueño. Pues bueno, hoy yo estoy bien, entrenado fuerte, seguro, nada de nervios, y bueno, en casa es distinto que pelear fuera, porque aquí es tu gente, y hay que dar la talla, y ajustarte más, y eso, pues vamos, muy bien, vamos a hacerlo bien, hacer el trabajo que hemos estado en estos meses, y para adelante, va a salir bien, yo 100% que voy a dar todo lo que tenga en mí, lo voy a dar arriba, contra Jorge Pinilla, que es el campeón de Castilla-La Mancha de ahora, que tiene 27 peleas, y vamos, vamos ahí a hacerle una buena guerra, porque si le gano a él, vamos, ya estamos intentando a medirnos con gente con más nivel, y avanzando más, y entrenando duro.